Hola, buenas tardes. Mi nombre es Viviana Catalina Pietro y yo soy estudiante de Psicología de la Universidad de la UNAR de octavo semestre. Hoy vamos a socializar la línea del tiempo y unas preguntas que nos da la acción psicosocial y salud. Bueno, mi línea del tiempo en la primera fase está la alimentación sana. La acción es como consumir diariamente pues ya sea verduras, frutas y pues bajarle como bastante a los carbohidratos y aumentar como las proteínas. Pues el objetivo de esto es como bajar el índice de grasa y también como no sentirme tan hinchada. El indicador de cumplimiento sería como registrar las cantidades de frutas y de verduras que consumo, más las proteínas y obviamente los carbohidratos porque los carbohidratos no los elimino por completo. En la segunda vamos a ver el ejercicio. Bueno, la acción es como hacer cualquier clase de ejercicio, ya sea ir a jugar fútbol, saltar lazas, hacer ejercicios, caminar, correr, cualquier actividad que se relacione con el ejercicio. El objetivo de este es como mantener mi cuerpo y mi mente como activa y no sentirme pues fatigada en el tema de que de pronto camino un poquito y ya me siento como que uff, como que necesito respirar. Entonces, como ayudar al cuerpo a que no se sienta tan fatigado pues diariamente. El indicador de cumplimiento sería como registrar los ejercicios que hago, por ejemplo, si voy a saltar lazos, cuántas secciones hice, de cuántos saltos o cuánto tiempo demoré por cada, o sea, por de pronto un minuto saltando, un minuto descansando, etc. El tercero es la respiración y la meditación. La acción es ponerme a practicar pues la respiración en cuatro tiempos. Este ayuda mucho a mantener o a mantenernos serenos en de pronto en ocasiones en los cuales uno se estresa, se enoja. Entonces, como el indicador de cumplimiento sería como registrar las veces en las que hago diariamente pues el ejercicio. Bueno, las preguntas. Entonces, la primera me dice, ¿cuáles son las áreas del test de salud donde usted puede estar en mayor situación de riesgo? Bueno, sería como la pregunta tres y cuatro, ya que la tres me dice que sí, yo incluyo en la comida diariamente frutas y verduras. Y pues la verdad suelo como comer mucho más carbohidratos que frutas y verduras. Los consumo como en poquitas cantidades, es más, como casi nulas. Entonces, la cuarta sería porque suelo estresarme mucho y explotar de inmediato en vez de buscar alguna solución. Bueno, entonces la segunda pregunta me dice, ¿cuáles son los factores de riesgos externos relacionados con el ambiente o su entorno o internos relacionados con su comportamiento o estilo de vida? Que usted considera que pueda incidir en estas situaciones de riesgo. Bueno, para la mala alimentación sería como pues enfermedades del trato digestivo, también sería trastornos de la conducta alimentaria, la baja autoestima, la obesidad. Para el estrés y la explosividad sería como problemas económicos, recargo de problemas personales. Entonces, no sé, y no sentirme pues que voy a poder con algo que me proponga porque pues me siento como que, ay no, es que será que lo puedo, no sé qué. Entonces, como que me cuestiona el hecho de poder hacer lo que me proponga. Bueno, la tercera pregunta me dice, ¿cuáles son las acciones concretas para realizar orientadas o afrontar estos factores de riesgo identificados? Bueno, de la mala alimentación es como evitar principalmente los fritos y la cantidad de carbohidratos. Y pues como aprenderme a querer y cuidar pues mi cuerpo porque mi cuerpo es un templo, ¿cierto? Bueno, el problema del estrés y la explosividad. Este sería como hablarlo con alguien, el cual le tenga como mucha confianza para no sentirme sola y dejar que la mente pues me invada por completo, ¿sí? Y claro, pues resolver los problemas de inmediato porque no hay mal que por bien no venga. O no, no hay mal que dure cien años por ahí, dicen. Lista, este de la cuarta pregunta me dice, ¿cuáles serían los factores protectores, aspectos positivos, personales o del medio que favorecen con el cambio comportamental que usted considera que puede ayudar al logro de sus metas en salud? Bueno, este es porque me gusta mucho pues en lo personal, me gustan mucho las verduras y las frutas. Además, soy sociable y me gusta pues manejar mucho la comunicación asertiva. Y cuando me propongo algo pues me gusta terminar y no dejarlo a medias. La quinta pregunta me dice, ¿qué esperaría al final del curso frente a su condición personal de salud y salud mental desde su propia perspectiva y autorreflexión? Bueno, yo la verdad pues espero como conseguir el mantenerme bien, alimentarme bien y pues mejorar muchos aspectos de mi vida, ¿sí? Como el tener como una rutina de ejercicio, no ver la comida como pues una amenaza, sino pues aprender a que hay porciones las cuales uno tiene que restringir, ¿sí me va a entender? Y pues ayudar como a subir esa autoestima. Eso es lo que yo espero pues del curso. Entonces, muchísimas gracias.